Estoy a punto de marcharme de tu lado Estoy a punto de que aquí se acabe todo A tu cariño indiferente, vida mía Yo francamente aunque no creas no me acomodo Por muchos años aguanté tu indiferencia Por muchos años no lo viví para ti ¿De qué sirvió todo el amor que yo te daba? Si con traiciones siempre me pagaste a mí Ahora de marcho para siempre de tu lado En esta vida hay un principio y un final A más no estamos ni me dejes ni te debo ¿Para qué seguir con un amor que para la mar? Ya me despido, te deseo que seas dichosa Ya me despido, te deseo que seas feliz Aunque como eres francamente yo lo dudo La vida alegre siempre te ha gustado a ti Es el destino el que tal vez un día te cobre Por las traiciones que tu me jugaste a mí No estoy hablando por despecho ni coraje No siento nada por ese amor que hoy perdí Ahora de marcho para siempre de tu lado En esta vida hay un principio y un final A más no estamos ni me dejes ni te debo ¿Para qué seguir con un amor que paga a más? con un amor que paga a más? Noничeo No Sincronización ¿Para qué seguir con un amor que paga a amén? Gracias.